¡Hola! Acá estamos todos juntos. Vamos a buscar a Gordito. ¡Hola! ¿Estamos listos para ir a buscar a Gordito? ¡Sí! ¡Vamos a buscar a Gordito! ¡Vámonos! ¿Vamos a buscar a Gordito? ¡Sí! ¡Toma! ¡No la tiras! ¡No la tiras! ¡Toma! ¡Vámonos! ¿Vamos a buscar a Lucas? ¡Vámonos! Acá estamos con nuestra limusina Vamos a ir a buscar a Lucas ¡Vamos a buscar a Lucas! ¡Oh! 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 ¡Y dale! Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Mucho bien ¿Estamos listos? ¿Amito? ¿Estamos listos para ver a su hijo? ¿Su madre de clase? ¿Está contenta? ¿Están contentos que venimos a ver a Lucas? ¿Sí? Vamos, vamos Vamos acá ¿Vamos a ver a papito? ¿Sí? ¿Te venimos a ver, Lucas? Te venimos a ver, a buscar Va a salir por aquella puerta, ¿viste? Sí ¿Sí? Y por aquella puerta Será el campeón Lucas Toda la familia está esperando Acá estamos con la cámara 1 y cámara 2 de 4Kid 4Kid, Happy Kid Para toda Nueva York, Uruguay y el mundo La salida de Lucas iniciará el partido De esta tarde Vamos a inaugurar la cancha Los padres esperamos, ansiosos los hermanitos acá ¿Estamos listos? ¿Va a ir a dar una abraza a Lucas, bien grande? Muy bien Vamos a ver ¿Va a dar una abraza a Lucas? ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!